Durante semanas y semanas, mientras Rusia rodeaba a Ucrania con miles y miles de tropas, Vladimir Putin decía que su intención no era invadir a Ucrania, pero como buen lobo sagaz, engañó al mundo y lo está haciendo. Y uno se pregunta, referente a las armas que Rusia tiene en Venezuela y sus bases militares. ¿Será que Colombia debe creerle a los rusos y a Vladimir Putin? ¿Cuáles son sus intenciones? Este es un reportaje de Yasmín Velasco. El mundo ve con horror cómo lo que se creía imposible ocurrió. Rusia invade a Ucrania. He tomado la decisión de una operación militar. ¿Quién quiera que intente interferir con nosotros y más aún, crear amenazas para nuestro país, nuestra gente debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias que nunca ha experimentado en su historia? Lo que deja hasta ahora más de 40 fallecidos, familias huyendo con lo poco que tienen para resguardar sus vidas, la condena mundial y lo peor, consecuencias que son impredecibles. Estamos imponiendo la ley marcial en todas las regiones de nuestro estado. Hace un minuto tuve una conversación telefónica con el presidente Biden. Estados Unidos ya comenzó a prepararse para el apoyo internacional. Hoy el Consejo del Atlántico Norte ha decidido activar nuestros planes de defensa a pedido de nuestro máximo comandante militar, el general Todd Walkers. Se trata de una medida prudente y defensiva para proteger y blindar a las naciones aliadas durante esta crisis. El G7 se reúne de emergencia para evaluar lo que ocurre en Ucrania y las acciones militares de Rusia. En esta cancha, donde está ubicada Ucrania, la tensión se acrecienta, ya que Estados Unidos y sus aliados continúan disfrutándose este pequeño territorio para que pase a ser parte de su equipo, a lo que Moscú se resiste. Creo que es necesario tomar una decisión largamente esperada y reconocer de inmediato la independencia y la República Popular de Donetsk. Y la República Popular de Lugansk pidió que la Asamblea General de la Federación Rusa apoye esta decisión. Mientras que al otro lado de la cancha... Colombia y Venezuela, patios traseros de los Estados Unidos, también libran su propia guerra ante el anuncio de Rusia de incrementar el apoyo militar a Maduro. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela para disipar todas las amenazas, para que Rusia siga siendo un territorio de paz. El embajador ruso nos ha expresado que ninguna cooperación militar de Rusia a Venezuela se utilizará jamás para una acción militar en contra de Colombia ni de ningún país de América Latina ni para afectar la estabilidad de la región. Si es así, ¿por qué la preocupación de Colombia continúa? ¿Cuál es el verdadero interés de Rusia? ¿Es posible que se desate una guerra tomando en cuenta quiénes son los aliados de cada uno? Tanto Rusia como Irán tienen relaciones con Venezuela como con Colombia. Yo creo que Colombia sería tal vez como el dispositivo de desescalar los conflictos regionales en América Latina. Si bien los autores y los actores internacionales pueden entender la maniobra sobre Colombia como un gran catalizador de los grandes problemas geopolíticos sobre América Latina. Venezuela es un país armamentista. La prueba fehaciente es ¿dónde cayó Santrich? ¡Viva la paz de Colombia! ¿Dónde cayó Romaña? Asumimos el inquebrentable compromiso por la paz y la reconciliación. ¿Dónde cayó el paisa? Esta es la respuesta recurrente de Colombia ante lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana, que también preocupa a los Estados Unidos. Tenemos que protegernos de los actores externos malignos que puedan manipular las elecciones como han intentado manipular las elecciones en todo el mundo. Por eso reforzaremos nuestro trabajo conjunto en este frente. El informe de inteligencia del diario El Tiempo señala que la presencia rusa en el estado Apure, frente al Arauca, es permanente. Detallan que 68 soldados rusos, bajo la supuesta modalidad de mantenimiento, se relevan cada tres meses y trabajan en espionaje y expansión territorial, en conjunto con la Fuerza Armada Bolivariana, lo que preocupa a Colombia. Consultamos al excanciller de este país, Julio Londoño Paredes. Hay que saber que los venezolanos hace tiempos tienen material ruso. Tienen 24 aviones Subcoi de fabricación rusa, que necesita un mantenimiento sofisticado, armamento ruso. Fuera de lo normal, no creo que haya un riesgo inminente por parte de Venezuela en un conflicto con Colombia. El problema es, se ha visto que armamento en poder de las Fuerzas Armadas de Venezuela ha sido pasado a grupos irregulares, a narcotraficantes, a guerrilleros y a grupos armados colombianos. ¿Rusia interesada en Colombia? No creo que tenga mayor interés en Colombia. Yo creo que el interés que tiene Rusia es Venezuela. Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. Yo políticamente le interesa la posición de Venezuela. Especialmente en un momento en que no hay que olvidar que Venezuela, siendo un gran productor de petróleo, no creo que el gobierno ruso vaya a facilitar el envío o la entrega de armas a los grupos armados colombianos. Pero lo que pasa es que eso no depende simplemente del gobierno ruso, sino que depende del gobierno venezolano. El profesor y analista César Niño coincide en lo dicho por el ex canciller londoño. Por varias razones. La primera es que Colombia no es de interés geopolítico para una invasión rusa, ni siquiera América Latina, pero sí sería revivir algunos capítulos de la Guerra Fría de hace más o menos unos 40 años. Es decir, la preocupación no es si Rusia tiene bases militares en Venezuela. La preocupación es cuál es el alcance de estas relaciones para Colombia, que en efecto podrían generar una preocupación. El tema Colombia, Rusia y Venezuela es de gran importancia geopolítica en la región y en el mundo. Testigo directo salió a las calles para consultar la opinión de varias personas en torno al alcance y dimensión de estas relaciones, tomando en cuenta la agitada situación en la frontera colombo-venezolana y también por ser un año electoral en este país. Pues yo creo que podría seguir siendo una guerra fría. Creo que es más una estrategia política para darse valor agregado a la campaña que ellos están haciendo. Colombia tendría mucho que perder porque pues si tenemos en cuenta el arsenal militar que tiene Rusia, con el que tiene Venezuela, pues las dos son potencias a gran escala en ese ámbito. Tratar de que Rusia tenga un control masivo en las armas que lleguen a Venezuela y el uso que se le dé a ellas. Todo lo que le afecta a Venezuela nos afecta a nosotros directamente. El informe de inteligencia también pone sobre la mesa otra supuesta injerencia rusa, unos supuestos pagos desde ese país a distintas cuentas bancarias en Bogotá por 30 millones de pesos diarios y que se habrían incrementado en este año electoral. Ciertos países, y Venezuela no es una excepción de ninguna manera, han estado interesados en intervenir o dar aportes a los procesos electorales en diferentes países. Podría ser, en el caso colombiano. Posiblemente la inteligencia militar colombiana tenga información de primera mano sobre esas transferencias bancarias que seguramente son preocupantes. Son preocupantes en el escenario en que cuáles son las motivaciones para que se contraten, digamos que mercenarios digitales o mercenarios cibernéticos en este contexto. No creo que Rusia esté interesado en este momento en infiltrar elecciones por el simple hecho de una noción estratégica rusa. Lo que está en juego en la cancha es la amenaza real y el conflicto directo entre dos potencias, que heredarse afectaría indudablemente a todos los miembros de los equipos. De allí, que todos abogen por una salida diplomática. Es muy importante la relación nuestra con Estados Unidos, evidentemente, pero tiene que ser una relación independiente y cuidadosa, porque los Estados Unidos también tienen sus propios intereses. Sería un error estratégico para Putin llevar una invasión a cabo sobre Ucrania que posiblemente desencadenaría la furia no solamente de Estados Unidos, sino de 28 países más. Música 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 Música